Bueno, este día es para pasar el invierno a la par de los varones. Nos subimos a balsas precarias para el frontal de la Amazonas, a barcos de luz solar para transformarnos en la reina de los maros, en el cabello reto. Hemos viajado detrás de un amor real inventado, como el Salvador Cubo, detrás del bien de los artistas que hizo, como lo hizo en este floresta, por el estilo de medicina de la Alfa de Rondía, en el cabello de la Alfa de Rondía,